151 privados de libertad, 846 de estos son sentenciados y 305 indiciados. Esta es la situación actual del Centro Penitenciario de Pérez Celedón, ubicado en Palmares de Daniel Flores. En este lugar se tiene una capacidad para tener a 960 personas, sin embargo tiene un hacinamiento con casi 200. Esta situación preocupa a los funcionarios, ya que actualmente cuentan con cuatro profesionales en derecho, cuatro en orientación, cuatro en trabajo social, tres psicólogos, una doctora y una encargada de la parte educativa. En el caso de seguridad cuentan con unos 160 oficiales en dos turnos. Aquí sí hay un faltante de personal bastante grande y que no se ha reemplazado. Preocupa el personal administrativo en cierto modo, pero todavía aún más el personal de seguridad. Tenemos ahorita un faltante de 25 compañeros de seguridad, en razón de que se han pensionado, han renunciado, los han despedido y ese profesional no ha sido repuesto. Y para brindar atención, como nosotros necesitamos darla, nos es necesaria a los compañeros de seguridad para poder trasladarlos privados de libertad, atención y para la realización de algunas ciertas actividades. Entonces eso a nosotros también nos complica en parte el trabajo técnico. En este centro penal hasta la fecha no se presenta una situación crítica. Gracias a Dios el centro ha estado como muy tranquilo, no ha habido así una situación como que digamos algún tipo de motín, alguna situación así como que necesite más personal, pero claro las actividades en el centro son muchas durante todos los días, salidas médicas en exceso, actividades deportivas, área educativa, atención técnica, en fin, o sea son muchas actividades que para nosotros es también un poquito complicado cumplir si no tenemos con el personal suficiente. El director de este lugar reconoce que se hacen los mayores esfuerzos con el personal que hay. Hemos tenido que hacer, ya de veces como, no sé, hasta lo imposible para poder salir con el trabajo, porque como le dije anteriormente, para nosotros una de las principales encargos hacia el personal penitenciario es darle la atención a la población penal de modo tal que podamos lograr que se reiniciarte a la sociedad de la mejor forma. Este asunto lo conocen bien en la Dirección General de Adaptación Social, ya que el tema de hacinamiento es un problema que existe en prácticamente todos los centros penales del país. Lo que acontece es que si bien hay órdenes expresas de los jueces penales y del juzgado de ejecución de la pena para que no se reciba población penal, por otro lado los mismos jueces penales nos remiten población privada de libertad a los diferentes establecimientos. ¿Qué sucede? Que si de pronto aquí no reciben población, estamos generando un problema de desarraigo al tener que trasladar a las personas que son de la zona a otras regiones. Eso tiene un impacto directo sobre los familiares de las personas privadas de libertad, quienes en muchos casos no tienen los recursos económicos como para estarse movilizando. Actualmente se está elaborando un estudio de cargas laborales en la Dirección General de Adaptación Social. Pero a falta de personal, evidentemente los esfuerzos que se hacen para llevar a cabo o operacionalizar el plan de atención técnicas disminuye, porque también se tiene que pensar en los procesos de desinstitucionalización de conformidad con las diferentes modalidades de valoración técnica que tenemos establecidas por reglamento. Entonces el personal tiene que abarcar todas estas modalidades de atención a las personas privadas de libertad. Y ya bien lo dijo don Alexander, en un centro como este se tiene en promedio 300 personas por cada funcionario, que no es lo adecuado. En un estudio de cargas laborales que estamos desarrollando a través de una comisión en la Dirección General de Adaptación Social, pues ya tenemos un adelanto que nos permite determinar que en todos los niveles, en todos los niveles del sistema penitenciario, como unidad semi-institucional, unidad, perdón, institucional, hay sobrecarga laboral para todos los funcionarios. Por ahora, el problema de hacinamiento se mantendrá, al igual que el faltante de personal para atender a la población penitenciaria.